No hay duda alguna que el equipo de Corcoran pasa, no vamos a decir completo, pero una gran parte del equipo de Corcoran pasa a apoyar al alcalde Ramón Ramírez Manolín. Este pasado domingo en horas de la tarde, el ex vocal del partido revolucionario moderno, el licenciado Antonio Corcoran, pasó a formar parte a las filas con todo su equipo del partido de la liberación dominicana y aspirar a la misma posición de vocal por dicha organización política. Con la consigna al momento de su discurso de decir Manolito sigue y Manolito devolverle al final del discurso con la consigna de Corcoran sigue, levantaron las manos ambos líderes junto a toda la directiva provincial y local del partido de la liberación dominicana en un acto donde decenas y decenas de seguidores de ambos, tanto de los seguidores de Manolito como de todos los seguidores de Antonio Corcoran, gritaban a viva voz, Manolito sigue, Corcoran sigue. Repetimos, este pasado domingo en horas de la tarde, ex vocal del partido revolucionario moderno Antonio Corcoran, pasa a formar filas al partido de la liberación dominicana. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó Jorge Castillo Tactu.